Siete países de la Unión Europea, entre ellos España, reclaman a Maduro las actas electorales. Las calles de Caracas muestran una Venezuela partida en dos entre quienes apoyan a Maduro o a la oposición. Las calles de Caracas han sido el retrato de una Venezuela como lo que es, un país partido en dos. De un lado la oposición, una multitud, reclamando su victoria en las elecciones. De otro, los partidarios, también numerosos, de un Maduro desafiante, empeñado en hacer valer sus datos oficiales. Tenemos dos mil presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocullito. Máximo castigo. Esta vez no va a haber perdón. El mítin del todavía presidente fue una contraprogramación al desafío que sus detractores expandieron por todo el continente. Esto no es drama, se trata del sexto día de usurpación. En Buenos Aires, México DF, Bogotá, Lima, se denunció un proceso electoral cuestionado por autoridades de todo el mundo. Siete líderes de la Unión Europea, entre ellos Pedro Sánchez, sellaron anoche mismo un documento que reclama a Maduro las actas de las votaciones. Le trasladan su preocupación por la situación de aquel país. ¡Madrid, escucha! Aquí en Madrid, epicentro de la diáspora venezolana... Es muy distinto pensar ser mayoría que saber ser mayoría. Ya los venezolanos sabemos que somos mayoría. Sabemos que somos mayoría. Miles de personas exhibieron su preocupación y también su esperanza. ¡Tanto la virtud y honor!